El Consejo Nacional Electoral en coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidades llevaron adelante la modalidad de voto en casa que tiene como objetivo apoyar a las personas con discapacidad a ejercer su derecho al voto. Al igual que en la primera vuelta electoral del pasado 19 de febrero, este programa se realizó dos días antes de los comicios y se garantizó con la seguridad de la Policía Nacional que se encargó de escoltar las 12 juntas receptoras de voto móviles. Es satisfactorio para mí poderles informar, si ya podemos decir dentro de las estadísticas del Consejo Nacional Electoral del Ecuador que el 19 de febrero, en la primera vuelta electoral, logramos que 766 personas con discapacidad física de más del 75% y más de 65 años de edad voten en su casa en las 24 provincias del país. Junto a los delegados del CNE, la Policía y los observadores internacionales, se visitó la casa de los votantes que se mostraron emocionadas de participar en el proceso. Yo me siento feliz por lo que toda la vida he votado, sino que por ahora, por esta enfermedad, han tenido la bondad de venir a hacerme votar aquí. A ustedes, a todos ustedes, señores, que han tenido la gentileza de venir, yo les agradezco que Dios le puede... El presidente del CONADIS puntualizó que con esta jornada se demuestra que el país es democrático y participativo. La oportunidad de esa es justamente demostrar que es posible hacer que las personas con discapacidad, las personas de la procedería que tienen discapacidad, pasadas de la edad y del 75% de discapacidad puedan ejercer esta acción cívica y principalmente que es un factor importante y es un hito para todos los ecuatorianos y para toda Latinoamérica. Gracias.